¿Qué pasa con los medios de comunicación? Hay una realidad. Debemos entender que lo socialmente responsable o lo que refiere a la sostenibilidad, salvo aquello que viene a prevenirnos de un problema social fuerte que se nos puede venir, normalmente estamos hablando de algo que no es noticia. Son cosas que existen, son realidades que tenemos y tenemos que verlas como artículos de fondo, tenemos que verla como periodismo que va a hurgar en lo que está hasta abajo para poder después abrirlo a la sociedad. Lo importante en esta perspectiva es poder revelar lo que tiene una actividad en función de su impacto para solucionar los problemas, para cambiar el status quo, para llevarnos a una nueva realidad. Eso es lo que hace importante un artículo de fondo en donde tratamos los temas de responsabilidad social o sostenibilidad o cualquier forma de generación de valor que contribuya al bien común y que ha demostrado no solamente tener audiencia, sino también generar seguidores específicos a las diferentes causas o temas que nuestra iniciativa está contribuyendo a solucionar.